Que fue mi gente, es John Acuaviva y en esta oportunidad les voy a estar mostrando este tablero de ajedrez y ya sé lo que estarán pensando, pero Acuaviva, ¿acaso no tienes un producto más interesante que reseñar que un tablero de ajedrez? Bueno, miren, ya va, esto es un tablero de ajedrez común y corriente, esto es uno bastante especial se podría decir que inclusive es un tablero de ajedrez mágico, y se trata del tablero The Square Off La razón por la que digo que este es un tablero de ajedrez especial empieza con este botón de encendido Entonces se preguntarán, ¿por qué un botón de encendido en un tablero de ajedrez? Pues por esto Miren, díganme que eso no se ve genial, eso se ve genial, o sea, parece como edición de video, que las piezas se estén moviendo solas Parece algo salido de una película de Harry Potter, pero sí, efectivamente, este es un tablero de ajedrez que puede mover las piezas por su cuenta y que no solo eso, sino que tiene varias funcionalidades inteligentes que te permiten jugar tanto con la computadora como con otras personas de otras partes del mundo o otros amigos Y esto lo haces por medio de la aplicación móvil que tienen, que es una aplicación móvil, por cierto, bastante bien hecha Aquí puedes tener las opciones para poner niveles de dificultad contra la computadora para poner cuánto quieres que duren los tiempos de cada persona Así como también para poder jugar con cualquier usuario de cualquier parte del mundo de chess.com o con cualquier amigo, así que tú puedes tener un amigo que esté jugando en su computadora o teléfono y tú puedes estar usando tu tablero de ajedrez real Aquí pueden escuchar cómo funciona el mecanismo Pueden escuchar que también hay un sonido que te deja saber qué hace efectivamente puesto la pieza en su lugar de forma correcta Y miren, esto verdaderamente es algo increíble O sea, ustedes me hubieran dicho que algo como esto existiría cuando yo jugaba ajedrez con mi papá todas las noches cuando tenía 6, 7, 8 años y no los hubiera creído, es verdaderamente increíble Ahora, una de las quejas que tengo sobre este tablero que sé que ya se resolvió este problema en la versión nueva del mismo pero en este tablero en particular pareciera ser que la maquinaria únicamente está dentro del área de juego del tablero Así que lo que pasa es que cuando la computadora te coge una pieza al momento de tratar de moverlo por fuera del tablero no logra hacerlo por completo entonces siempre tienes tú que ir y terminar de darle el último empujoncito a la pieza para poder sacarlo del área de juego Esto obviamente se resolvió y no solo se resolvió sino que pusieron una funcionalidad en la versión actualizada en la que a los lados hay un espacio para cada pieza de ambos colores y una vez que los espacios se han llenado de ambos lados tú puedes decidir que quieres que los tableros se vuelvan a poner en orden para un juego nuevo de forma automática entonces no tienes que estar siquiera ordenando las piezas para poder jugar ajedrez Así que miren, esto verdaderamente es un producto increíble sé exactamente lo que esperé que fuera no es un producto de novedad en absoluto de verdad funciona como debería y es algo que definitivamente va a hacer que mi amor por el ajedrez vuelva así que voy a estar en los próximos días, semanas y meses practicando para ver si puedo dejar de estar tan oxidado después de tanto tiempo sin jugar pero bueno, espero que les haya gustado la reseña mi gente, hasta la próxima Paz